Santa sede. El Papa alienta a cuestionarnos. ¿Mi identidad es cristiana o mundana? El Papa Francisco advirtió sobre el engaño de la mundanidad con la que ponemos a subasta nuestra identidad cristiana. El Papa explicó que la mundanidad es hacer lo que hace el mundo y así ponemos a subasta nuestro carnet de identidad. Todos somos iguales. La mundanidad continuó es como una raíz venenosa bajo tierra, que al principio no se ve, parece que no hace mal, pero luego crece y muestra la propia realidad. Francisco señaló que lo que parece tan razonable, somos como todos, somos normales, se convirtió en destrucción. Es decir, la mundanidad te lleva al pensamiento único y a la apostasía, indicó. Pues no se permiten, no se permiten las diferencias, todos iguales. Por ello el Papa alentó a cuestionarnos. ¿Cómo es mi identidad? ¿Es cristiana o mundana? ¿O me digo cristiano porque me bauticé de niño o nací en un país cristiano? La mundanidad subrayó, crece como la raíz y se justifica, pero hagamos como toda la gente, no seamos tan diferentes. Siempre busca una justificación, contagia y muchos males vienen de ahí. Al finalizar su homilía, el Santo Padre alentó a pedirle a Dios por la Iglesia, para que el Señor la custodie de todo tipo de mundanidad y que siempre tenga la identidad dispuesta por Jesucristo, afirmó el Santo Padre.